Con lesiones en diferentes partes del cuerpo, fue trasladado a un hospital, Iván de la Cruz, que en la mañana de este martes protagonizó una volcadura sobre el libramiento Oscar Florestapia. El joven de 25 años fue trasladado a un hospital por elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe, aunque su estado de salud no es de gravedad. Según elementos de Fuerza Coahuila, Iván circulaba aparentemente a exceso de velocidad con dirección a Ramos Arispe, pero perdió el control y salió del camino para terminar volcado en el carril contrario a la altura del kilómetro 6. La unidad afectada terminó en medio de la vía y en pérdida total, así lo dio a conocer el agente de la aseguradora. Fueron dos carriles que se vieron afectados por espacio de algunos minutos en lo que era retirado el vehículo afectado. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.